Hola que tal mis amigos viajeros de En Breve los saludo con mucho gusto Miren donde estoy, donde me encuentro ahora Estoy aquí en la isla de Canizio Ese es el lago de Pátzcuaro Para llegar aquí se necesita tomar una lanchita Que por espacio de 20 minutos nos traslada a esta pequeña isla Y podemos llegar aquí a la estatua de Morelos Es una subidita de aproximadamente 20 minutos Pero está lleno de color, lleno de gastronomía Es muy padre venir a esta isla de Canizio En el lago de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán Miren el atardecer Vengan, conozcan Canizio, conozcan Pátzcuaro Para que disfruten de estas bellezas naturales De esto que es nuestro México lindo y querido Yo me despido, mis amigos viajeros de En Breve Los saludo con mucho gusto Y recuerden que la vida es mejor viajando Yo soy Julio Campomanes Nos vemos pronto Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!